Constitución Constitucional. El derecho a la educación ya avanza en el borrador de nueva constitución y entre cantos se celebró un sistema nacional financiado por el Estado. Vamos con Valentina Reyes al ex congreso donde las votaciones continúan a esta hora. Valentina, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás Constanza? Muy buenas noches. Sí, estamos en medio de las votaciones de educación un derecho fundamental que tiene su espacio en el Pleno de la Convención Constitucional durante este día miércoles, que se ha aprobado un Sistema Nacional de Educación. Y los quiero invitar a escuchar parte del ambiente con el que se celebró la aprobación de que este Sistema Nacional de Educación sea financiado por recursos del Estado que irían directamente a las instituciones públicas. Vamos a escuchar un poco de ese ambiente y continuamos comentando lo que ha sido esta jornada de votaciones en la Convención Constitucional. Bueno, se cantaba, va a caer la educación de Pinochet y los convencionales nos explicaban que esto es por la aprobación de la norma que habla de este sistema de educación financiado con aportes del Estado. Por eso, las celebraciones para este derecho a la educación que está en construcción. De hecho, hace poco se aprobó el derecho preferente de los padres en la educación de sus hijos. Y un artículo que habla también de la libertad de enseñanza. Pero antes de continuar hablando del derecho a la educación, queremos contarles de otros derechos sociales que ya están totalmente listos en el borrador de nueva constitución. Estamos hablando del derecho a la salud. Fue aprobado hoy, se incluye a prestadores públicos, se incluye a prestadores privados. Con esto estamos hablando de clínicas o centros médicos privados. Los detalles en la nota de Ignacia Jiménez. Con la sensación del deber cumplido, estaban varios en el pleno de la convención, pero algo aún faltaba. La votación del último informe de la Comisión de Derechos Fundamentales en la sala. Estamos hablando de derechos que no son abstractos. Son totalmente concretos en relación a la vida cotidiana de la gente. Estamos hablando de vivienda, de salud, de educación. El pleno en esta jornada cerró que en políticas de vivienda el Estado considerará a grupos vulnerables como prioritarios para políticas en esta materia. Además, administrará un sistema integrado de suelos públicos. Aprobada también fue una propuesta ampliamente discutida en los pasillos de la convención el Sistema Nacional de Salud, que podrá estar integrado por prestadores públicos y privados. Entendemos que ese es un debate democrático que merece una gran apertura y sea el Congreso que defina cómo se va a integrar a los privados a ese sistema. Si dijera, que no dice, que tendrán derecho a existir prestadores privados. Por lo tanto, queda todo sujeto finalmente a la decisión, a lo que queda establecido por ley. Mediante un comunicado, la Asociación de Clínicas afirmó que creemos que la propuesta no es una vía efectiva para mejorar las condiciones de acceso, ni da a la prontitud que hoy se requiere la solución de problemas urgentes que afectan a las personas. Cambios al sistema de salud, donde el Pleno rechazó el artículo que buscaba dejar en el borrador que podrían existir seguros privados de salud complementarios al sistema nacional creado, posición que temprano se había tomado el debate en el Pleno. Y segundo, esta convención con su constitución está tomando a tres millones de personas que hoy día tenían un seguro para poder atenderse en la salud privada y ellos hoy día no van a poder hacerlo y van a colapsar el sistema público. Y yo no vine aquí para dejarle los privilegios a unos pocos, yo vine aquí a cambiar este país. Extenso debate del último informe de la Comisión de Derechos Fundamentales, capítulo de los derechos sociales en el borrador de una nueva constitución que también fijó que la educación será de acceso universal en todos sus niveles. Bien, ahí lo que pasó con el derecho a la salud, pero queremos volver sobre el derecho a la educación. Tenemos una gráfica preparada, se habla de este sistema nacional de educación que integrará desde la educación pública hasta la educación superior. Y lo que les comentábamos al inicio de este despacho, también se señala que el Estado va a financiar de este sistema de educación en el cual habrá aportes basales. Nos explicaban que esto quiere decir que los aportes van directamente a las instituciones de educación públicas. Todavía está en construcción la norma de educación. Por supuesto, habrá muchos detalles que hay que explicar. Tenemos declaraciones de Yanis Meneses, ella habló como convencional constituyente de movimientos sociales. Vamos a escucharla. Hoy día aquellas cosas que están en los lienzos se están transformando en norma constitucional. Hemos avanzado en una demanda histórica que tiene que ver con el financiamiento. Sin duda es un día para celebrar, un día que va a marcar un antes y un después. Lo que estamos diciendo con estas normas es que nunca más las personas se van a sentir solas, que el Estado tiene el deber de acompañarlo en aquellas prestaciones que resultan básicas. Y es por eso que estamos contentos con la consagración del derecho a la vivienda, del derecho a la salud y del derecho a la educación. Bien, ahí parte de las voces de los convencionales no alcanzamos a tenerlos todos. Están en el break entre votación y votación. Ya vamos a ir sumando voces de los convencionales constituyentes sobre estas normas que fueron aprobadas. Y de hecho debemos hablar de otra norma importante que también ya está en su totalidad en el borrador de propuesta constitucional. Estamos hablando del derecho a seguridad social, que busca que tenga un principio de solidaridad. Incluye que haya protección en caso de vejez, paternidad, maternidad. Acá el debate se ha centrado frente al sistema de pensiones, pero los convencionales insisten que el sistema de pensiones va a ser materia de ley, pero ya tendrá ciertos ejes que son importantes. Lo explica en detalle el periodista Felipe Gallegos. La aprobación del inciso que otorga el derecho a los sindicatos y a los empleadores a participar de la dirección del nuevo sistema de pensiones quedó listo el borrador de seguridad social de la nueva constitución. Este será un derecho garantizado y se regirá por nueve principios rectores. Universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad. Aquí es donde se materializa el fin del Estado subsidiario y pasamos a un Estado que garantiza a materializar aquello que propone el Estado social y democrático de derecho. El sistema de seguridad social que nosotros proponemos es un sistema amplio, coordinado, en el cual justamente va a haber un ala de pensiones, pero lo importante es que no se excluya a los privados y que las personas van a poder elegir. El sistema de seguridad social quedará establecido en una futura ley, puesto que a nivel constitucional quedarán consagrados únicamente estos principios rectores. Uno de ellos es que el sistema sea público, pero ¿significa esto el fin de las actuales AFP? Público significa que es de interés, entre otras cosas, de interés público, que a toda la población le interesa que funcione, pero no necesariamente tiene que ser hecho por la administración del Estado. Y el Estado lo crea, lo organiza, lo regula y define quién administra. Él, tercero, pero eso es tema de la ley. Ideas que no tuvieron el apoyo de la derecha. Finalmente la convención rechazó incluir en el borrador el derecho a la propiedad de los actuales fondos de pensiones y a que estos sean heredables. Aquí hay un olorcillo, cuando uno lee la norma, a un sistema público, un sistema estatal, un sistema que administra todos los fondos. Eso es lo que ocurre. Y por eso han surgido las dudas que han surgido. Por eso están las dudas respecto si los fondos de pensiones son o no son míos, si me los quitan o no me los quitan. ¿Eso es culpa de quién? ¿De los que hemos votado en contra o de los que redactaron y aprobaron esta norma? No hay posibilidad de herencia de los ahorros de los trabajadores. Hay un sistema de seguridad público, lo que por supuesto que saca la propiedad o que las personas sean dueñas de su ahorro. Críticas que no comparten algunos en el Frente Amplio, donde pidieron no dramatizar con el derecho a herencia. No se hereda porque no es tu plata, es plata del sistema para pagar pensiones, es un sistema de seguridad social, distinto a un sistema de ahorro personal de mi platita, que se me va acabando. Las pensiones de los chilenos se financiarán con el aporte de los trabajadores y los empleadores a través de cotizaciones obligatorias y por rentas generales de la nación. El Pleno rechazó este miércoles que el nuevo sistema entregue prestaciones definidas, un borrador que ya tiene su punto final y donde el Congreso sería decisivo para darle forma al nuevo sistema de pensiones. ¡Gracias!